Sí, lo he estado viendo ahora por internet, así que la verdad que bien, feliz de tener esta posibilidad. Sé que es el actual campeón, es un equipo grande, así que contento y bueno, con muchas ganas de ponerme ya a entrenar. Y ahora más o menos 15 días que estamos hablando y bueno, por suerte se dio y feliz de estar acá y con muchas ganas de hacer las cosas bien. Soy nuevo en esto y ojalá Dios quiera que pueda convertir muchos goles, que esa es la idea y para eso me traje en la realidad, así que ojalá que pueda convertir, que Dios me ayude y que pueda hacer muchos goles. ¿Tienes actualmente un mes, un mes y medio sin jugar? ¿De qué club estás viviendo? Sí, en Buenos Aires, en San Telmo, así que hace un mes y medio y bueno, ya físicamente no estoy, estaba entrenando pero ahora creo que ya mañana puedo entrenar y lo que me falta es futbolístico, así que ya con el transcurso de los entrenamientos me voy poniendo bien. A partir del 20 ya abren el libro de pases, así que 25 yo creo que podría jugar. La trinchera norte también es una de las vagas más populares en nuestro país, exigente también. Sí, sí, sé que bueno, como tal el equipo grande te exige y estoy contento y ojalá que le pueda dar alegría a esa gente. El compromiso de transpirar la camiseta que yo creo que es lo que mejor puede darle a un hincha y ojalá que pueda convertir goles, que eso también van a esperar de mí.